Si prestaste la suficiente atención en el video de la semana pasada, notarás que las respuestas paranormales fueron aumentando cada vez más y más conforme avanzaba la noche. Por lo que decidimos continuar con esta investigación una noche bastante especial. Una noche pasado el Día de los Santos, en las cuales los cementerios se llenan de ofrendas y energía. Por lo que esta noche nuevamente te pido que tomes tu coraje, apagues la luz y si estás listo, comencemos. ¿Qué tal, legión? Espero que estén muy, muy bien. Hoy es noche de investigación. Estamos en un cementerio en la Antigua Guatemala. Estamos nuevamente en el cementerio de San Pedro de las Huertas. ¿Por qué volvimos? Es un cementerio que siempre nos ha dado buenas respuestas, nos ha dado la bienvenida. Y pues acaba de pasar la fecha del Día de todos los Santos. Por lo cual el alcalde nos comenta que el cementerio está muy bonito, está bien cuidado. Y por lo tanto, pues nos invitó a recorrerlo. Acá conmigo está Wendy la Pixie. Hola, ¿cómo están, legión? Como siempre, Jonathan Luna. Hola, legión. ¿Qué opinas de la noche, Luna? Pues se ve interesante, está muy bonito como está decorado el cementerio. Creo que las energías van a ser diferentes. Pixie, ¿qué opinas? Sí, siempre que venimos tenemos respuestas. Entonces esperamos que esta vez no sea la excepción. Ojalá y lo que está acá está más bonito, está remozado. Entonces nos dé nueva actividad. Entonces, legión, como siempre les digo, acompáñenme. El Día de todos los Santos es una festividad católica en la cual la iglesia celebra a todos esos difuntos que tras superar el purgatorio se han santificado y han obtenido con ello la vida eterna. Ya es tradición que el 1 y 2 de noviembre se visiten las tumbas de las personas que ya no están y colocarle flores y con ello llenar de colores y vida los cementerios. Y esto, como podrás imaginarte, tiende a mover energías las cuales, esperemos, poder registrar. Bueno, pues legión, vean qué bonito que la gente esté recordando a sus difuntos. Están las tumbas bien arregladitas. Fíjense cómo le han puesto flores acá a las tumbas. Incluso esta, que si se dan cuenta la cruz la tiene como tirada. Pero aún así vinieron a decorar. Créamelo de que me encanta ver cómo la gente aquí en Guate, en Guatemala, viene a recordar a sus difuntos. Miren esta parte de acá. Súper, súper, súper limpia y súper ordenada. ¿Tengo actividad? ¿Captaste algo? Mira, fíjate que algo nos está siguiendo. Ajá. Que me da actividad este lector. Ah, sí, te está dando lectura. Me está dando lectura. ¿El lector de campo? Sí, súper, te lo llevo por acá. Y me ha dado actividad como que algo me quiere seguir, pero... Luego se va. Y se va. Pero fíjate que es mucha actividad la que me está dando este lector ahorita para empezar la investigación. Vamos a ver si por aquí está. ¿Por qué? Por aquí, por aquí. Iba a grabar, pero mira. Quieto. Está quieto, pero... ¿Por acá? Vamos a ver. Por acá. Ahí está. Ahí está. Acérquese. ¿Está con nosotros? Solo acérquese. No lo queremos molestar. Está acá con nosotros. Ya no. Es como que algo nos siguiera. Así captaste el... Sí, sí lo grabé. Sí, es que sí. Es como que algo nos sigue y se va, sigue y se va. Como que viniera atrás de nosotros, decimos. Exacto. Bueno, sigamos. Y si te da lectura, ¿me avisas? No. Nosotros hoy no trajimos veladoras, ¿verdad, Pigs? No. Porque, miren, la verdad, si se dan cuenta, todavía hay veladoras puestas de la celebración de hace unos días. Entonces, es como que redundante traer veladoras. El permiso siempre lo pedimos. Pero igual, Pigs va a encender las veladoras. Wendy, la Pigs y encontró una tumba en la cual contaba con una lápida bastante única. Pero mejor presta atención. ¿Qué fue lo que encontraste, Pigs? Esta tumba tiene una leyenda. Que es justamente donde encendiste las veladoras ahorita. Ajá, entonces, pero la leyenda llamó mi atención porque no es tan común encontrarlas en tumbas. Solamente ves el nombre, la fecha que muere y que nació. Pero no una leyenda como tal. Tan larga es esta. Y aparte, oigan lo que dice, dice, no te acercas a mi tumba, soy usando, no estoy ahí. Estoy en el viento que te acaricia, en las plantas que riegas cada día, en las estrellas que brillan de noche. Sobre tu hogar, en la sonrisa de tus hijos, en los pajarillos que cantan en tu ventana. Por eso no te acerques a mi tumba, reyesando. No estoy ahí, estoy en tu recuerdo y en tu corazón. Qué bonita leyenda. Hemos notado en los últimos cementerios que hemos recorrido, incluyendo el del tablón, que salió hace semanas atrás. Hoy estamos a 3 de noviembre. Me imagino que este video lo van a ver ustedes muchos días después. Que luego de que fue la celebración del Día de los Santos y esté tan decorado, pues es un lugar pacífico, ¿verdad ustedes? Sí. Ya está pacífico. O sea, entras al cementerio y por lo regular uno siente como que otra vibra, ¿no? O sea, es como que entras y decís, estoy en un lugar frío. Pero no, ahorita es como que estuviéramos caminando en... Inclusive en las tumbas se puede notar que pues obviamente vinieron de decorarlas y eso le da una vibra, una energía, porque hay mucho color acá. Obviamente hemos estado aquí, pero ahorita vemos tanto color, se ve tan bonito y pues es de noche. De hecho a veces digo, ¿cómo habrá sido verse de día? Porque hay tanta cosa veía y de noche se ve muy bonito, imagínense de día. Pero la vibra es diferente, la energía es distinta. ¿Pix? Sí, la verdad hasta las flores están como que puestas de hoy, porque están frescas. Se ve, se respira aquí a pesar de que es así como que todo lúgubre, lúgubre, perdón. Se ve bonito, se ve bastante remozado, que la gente vino, se tomó el tiempo de venir y enflorar. Que a lo mejor tenía tiempos de no hacerlo. Qué bonita fecha que nosotros los guatemaltecos podemos tomarla y decir voy a ir a enflorar ese día. Que no sea solo esa fecha pues, pero sí que sea la excusa, digámoslo así, para que por lo menos ese día venir a enflorar. Pero sí, se siente un ambiente totalmente distinto, un ambiente seguro. Pero igual lo vamos a seguir documentando porque es bonito ver un cementerio así. Esta noche al ser tan especial, decidimos por vez primera usar un método llamado Estis, el cual nos trajo respuestas las cuales nos iban a erizar la piel. Pues Legión, esta noche vamos a hacer una prueba que estamos pensando adoptarla en nuestros videos. ¿De qué se trata? Jonathan Luna tiene en su mano el Spirit Box, ¿correcto? Y él tiene un par de audífonos con insolación de sonido o... Bueno, él va a quedar totalmente aislado de nosotros. Él no nos va a escuchar a nosotros, él va a estar escuchando el ruido blanco que hace el Spirit Box. Que si no se acuerdan, es el sonido de toda la vida, el de frecuencias, o sea, como cuando tiene estática algo, ¿no? Él va a ponerse los audífonos en este momento y vamos a hacer la sesión. Tengan en cuenta que él no va a escuchar las preguntas, él simplemente va a estar escuchando el Spirit Box. Entonces, él va a estar diciendo, él va a repetir las respuestas que escucha en los audífonos. Por lo tanto, no conoce la pregunta. Entonces, si la respuesta coincide con la pregunta, es porque alguien se está conectando con nosotros. Entonces, ¿cómo te sentís? Súper bien. A la par de él, en la cruz, tengo un par de catballs. Vamos a ver si tenemos respuesta. Yo voy a tener en todo momento el lector de campos. Igual, si hay alguna respuesta, lo vamos a captar. Entonces, vamos a empezar con esa sesión. ¿Y una vez escuchas? No me está escuchando. Ok. Buenas noches. ¿Hay alguien con nosotros esta noche? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se llama? Dígame su nombre. Dígame un nombre. Quiero saber cómo se llama. Me están dando muchos nombres ahorita. Elizabeth Abraham. Es decir, que si estamos obteniendo respuesta. Abraham. Ok. ¿Cuántos años tiene? Dígame. ¿Cuántos años tiene usted? Doce. ¿Doce? Estamos hablando con un niño. Doce. Doce. Sí. Se nos están dando una respuesta muy clara. A ver, dígame. ¿Está contento porque le vinieron a decorar la tumba? Ah, sí. Ah, sí. ¿Sí? ¿Le gustan las flores? ¿Le dejaron flores? No, sí. No le dejaron flores. ¿Quiere que le necesita algo? ¿Necesita que le demos algo? Luz. Adiós. Luz. Adiós. Adiós. Adiós y luz. Ok. ¿Quiere que nos vayamos? Por eso se está despidiendo. Sí. Ok. ¿Lo estamos molestando? No. No. ¿Usted sabe cómo se llama...? Hablas tú oí. Hablas tú. Y como que se están... Son muchas voces. ¿Usted sabe cómo se llama alguno de nosotros? ¿Sabe...? Sí. A ver, denme un nombre. Deme un nombre. ¿Cómo se llama uno de nosotros? Ahí. Sí. Dígame el nombre. Los que están ahí. Sí, de los que están... Julio. ¿Sí? ¿Soy yo? ¿Nosotros? Sí, nosotros. ¿Otro? ¿Otro miembro del equipo? ¿Cómo se llama? Yo. ¿Usted? ¿Cómo se llama usted? No. Pixie. 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 No sé nada. Ajá. Bueno, entonces, voy a terminar sesión por el momento. Si quiere decir algo, puede decirlo. Sí. ¿Qué quiere decir? ¿Ya no? Yo quiero preguntar algo. Ok. ¿Preguntar? Sí. Voy a preguntar. Buenas noches. Pixie. ¿Con quien nos estamos comunicando está enterrado acá, en este cementerio? Sí. ¿Es una persona mayor, hombre o mujer? Algo. No. Sí. 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 Está bien, ¿dónde está? No. Ahí está. ¿Qué está ahí? Conmigo. ¿Quién? No. Tal vez. ¿Me puede dar más detalles? Sí. ¿Hay frío? No. ¿Calor? Sí. ¿En la piscina? ¿En la piscina? ¿Usted murió ahogado? Oigo, Paz. No. Sí, se escuchó que alguien venía caminando. Ajá. Pilla algo allá. Ajá. Hoy me predijo piscina. Sí. Ajá. Calor. Piscina de fuego. Ay, callate. Ajá. ¿Quién es? Pixie. ¿Me conoce? Sí. Así que eran callados. ¿Cómo sabe mi nombre? No, se quedaron callados. Bueno. Entonces, ¿nos vamos a retirar? Vamos a cerrar sesión. Vamos a cerrar sesión por el momento. No se vayan. Si no quiere que nos vayamos, haga algún ruido. ¿Quién es? No se vayan. ¿Nos quiere decir algo? Ajá. ¿Es algún mensaje? No lo logro escuchar ahorita. Bueno, vamos a cerrar sesión. Sí. Que tenga buena noche. Fue sorprendente las respuestas. Muchos dirán de que esto está montado o algo así, pero me consta que Luna no nos estaba escuchando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él andaba con la vista perdida y cuando le hablábamos en la pregunta, él no nos dirigía a nosotros la mirada. Pero, ¿cómo te sentís Luna? ¿Te sentís bien? ¿Te sentís mal? Bien. Bien. Lo único que me pareció raro es que vi algo allá. Allá abajo. O sea, sí lo vi en un momento como una luz y se fue. Bueno, esta prueba la estamos empezando a adoptar. La verdad me sorprendió el resultado. No lo esperábamos, ¿va, Pix? ¿Cómo fue o no? Sabes que es lo curioso también, que justo, él no nos escuchaba, por supuesto, pero justo nosotros dijimos, escuchamos pasos, y él, ahí hay algo. Sí, o sea, sí, sí concordaba. Exacto. Concordaba, y cuando preguntaron nombre, dijeron Julio, Pix, o sea, sí, sí concordaba. Vamos a seguir puliendo la técnica, pero yo creo que sí nos está funcionando muy bien. Vamos a terminar de recorrer el cementerio y, pues, vamos a ver qué más encontramos. Pues, como digo, el cementerio está precioso. Yo creo que cada vez que venimos es distinto. La primera vez que visitamos este cementerio estaba no bien, pero, en fin, no tuvimos respuestas. La segunda vez el alcalde auxiliar hizo un gran trabajo y lo limpiaron, ¿se acuerdan? Arreglaron el camino, arreglaron todo y quedó perfecto. Pero esta vez, guau, o sea, parece otro cementerio. Limpio, ordenado, sin basura, decorado. Miren, el Día de los Santos en Guatemala, para los que me miran y no son de Guatemala, es una fecha muy importante independientemente de la religión, ¿sí? Yo no estoy diciendo que solo en estas fechas hay que recordar a los difuntos. Todo lo contrario, estoy diciendo de que hay que recordar a los difuntos siempre. Pero se nota el fervor que tiene la gente por sus difuntos. Pero, en fin, yo creo que con estas imágenes casi nos despedimos. Pero créanmelo de que me dejó sorprendido las respuestas que, como siempre digo, son distintas cada vez que vimos. Bueno, legión, hasta aquí la investigación de esta noche. Un lugar el cual ya conocemos muy bien, ya lo hemos recorrido varias veces. Pero hoy fue distinto, porque estamos viniendo fecha después del Día de todos los Santos. Y se nota el fervor que la gente tiene para visitar a sus difuntos. ¿O tuvimos respuesta? Sí, no con los aparatos que habitualmente tenemos, sino con el método que usamos con Luna. Pero, en fin, Pics, ¿qué opinas? Pues, la verdad, sorprendida por las respuestas que obtuvimos a través de Luna. Porque, sí, lo platicábamos que él dijo, ahí hay alguien y nosotros escuchamos unos pasos. Eso me dejó con duda, o más bien me dio la certeza de lo que estábamos preguntando, sí se estaba respondiendo. Es decir, que si teníamos una comunicación fiel con lo que está en el más allá, o no lo sé. Entonces, sorprendida, sorprendida la verdad. Y Luna, ¿qué opinas de la noche? Pues, impresionado haber vivido esa experiencia definitiva, que es algo bastante claro de que hay muchas cosas que resolver. Mucha, para mí es algo muy científico, porque realmente tuvimos respuestas muy certeras. Yo no los escuchaba. Eso sí puedo decirles, el Spirit Box me empezó a tirar muchas voces, muchas respuestas. Traté de cachar lo que podía. Al parecer, sí tuvo mucha coherencia. Y sí, en el momento que ellos se fijaron que había algo o que escucharon, yo no lo escuché, pero yo vi algo. Vi como una luz que estaba en esta parte. Y creo que ahí fue donde todos volteamos y, pues, no sé. Creo que hay que hacer más de esto. Y vamos a mejorarlo. Pues, entonces, Legión, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Entonces, nos vemos. Chao. Muchas gracias por haber visto este video completo. Recuerda que si te gustó, puedes compartirlo, comentarlo y dejar tu like. Yo soy... El Julio López.